Esas canciones de las que siempre me quedan pedazos Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Anima Mundi y el alquimismo oscuro En el último episodio, después de hacer todo lo del día del festival de la fundación Darle en toda su progenitora al señor Mikael ganar No en la copa porque no nos dieron la copa, pero pues ganar Hemos vuelto a nuestro castillo, este es Angerman con nosotros Nuestro casota, este es Angerman con nosotros Y teníamos que ingresar a cierto baile de pura gente ricachona Pero pues como, porque no estamos invitados obviamente Angerman dice que tiene un plan, y yo creo que se va a poner bueno Así que vamos a ver a Georic que dejó salir un suspiro ¿Así que irás al baile de mañana, Angerman? Claro que sí, después de todo tengo invitación, ¿tú sí? Sin embargo, no tengo mucha habilidad bailando Y es inusual no ir con una dama, así que no he ido hasta ahora Por supuesto que no ha sido, tú eres mi prometido después de todo No me gustaría que te viera bailando con otras niñas Con otras señoritas ¿Te molestaría mucho si te lo quitó? Ya veo Bueno, entonces, digamos que lo que iba a hacer Que iba a hacer investigación en mi cámara En mi cuarto Tú Juro que no solamente eres un gran escolar, sino que tienes un genio criminal también La hora creció, la hora se hizo tarde Y su asamblea dudosa continúa hasta muy adentro hasta la noche Finalmente, el evento final del día de la fundación del festival Un glamoroso baile que estaba en el cuarto del banquete del palacio Está a punto de empezar Como si... ¡Qué bonito lugar! ¡Qué bonito lugar se ve! Como si estuviera acostumbrado a beber, hablar y bailar La gente se movió sin rombo alguno pasando el tiempo alegremente ¡Qué bonito! ¡No seas penoso! ¡Sala ahora! ¿Por qué no? Se ve mucho más sospechoso si te quedas así en las sombras ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Cómo es esto? ¡Ale! ¡Georic! Que ni Yuri ni Wolfram te dan nada en el ámbito ¡Ven nada más! ¡Ok! Una enorme mujer con cabello negro salvaje Una enorme mujer con cabello negro salvaje Apareció entre la... Un montón de bailarines ¡Yo me imagino! A Georic me lo imagino con el cuerpo... De Wendall... De Geogar Amado de por sí Cuando le pusieron su... Como un... Traje de mujer en una imagen Ya que de Geogar... ¡Oh por dios! ¡Es que no! ¡No! 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 Vean nada más a Georic Los susurros... Se expandieron... Y todo mundo volteó a ver a Georic ...Apanicado a Sanger-Man le susurró a Georic Por favor, debes hablar y moverte gentilmente Como una dama Pues sí Obedeciendo a Sanger-Man, Georic bajó sus hombros Y... Giro su cabeza ¡Oh por dios! ¡Te pasa Georic! ¿Eso funcionará, mi querido Conde, San Germán? Sí, eso es genial Me atrevería a decir que eres la mujer más fina de este baile ¿Qué pasó? Ya, perdón Ahora sí, perdón San Germán miró felizmente a Geric Veme mucho, San Germán Habían tomado prestados uno de los vestidos de corte amplio o bajo No sé cómo se diga, yo no sé mucho de eso De los vestidos mejor cuidados de su madre Lilith había sido responsable de los decorados y la elección del vestido Así que San Germán, quien había sido al principio totalmente contrario a ir al baile Había felizmente aceptado unirse a las actividades de la tarde Mientras que Geric veía a los invitados en el salón del banquete Vio a una figura familiar Ay, Bruno No espero que lo sabrón, ¿no? Dodo por su voz por un momento, pero estoy seguro de que el hombre era Dashwood ¿Qué está haciendo ese idiota aquí? ¿Qué es especialmente aquí? O exactamente aquí ¿Qué sucede? ¿Alguien que conoces? ¿Te acuerdas de esa persona con la que me salí en el bar hace como muchos episodios? ¿Sí? No, solo Vi la cara de alguien que no me gustaría encontrar Te va a violar Pero bien salvajemente Manteniendo su composición, Geric se quedó fuera de la vista de Dashwood No sería nada para Dashwood que se movía en el lado más oscuro del bajo mundo Ver a través de ese disfraz tan débil Tendría que ser evitado Podría ser que ha sido invitado a este baile Ese patético engañoso Pues quién sabe Vio a un hombre alto parado al lado de Dashwood Descansando su mano en el ámbar de Dashwood ¿Ese es el conde del Sandwich? Ah, el famoso conde del Sandwich El que está como Controlando a Dashwood Nunca lo he conocido directamente Sería prudente evitar cualquier encuentro sin cuidado con él Si Dashwood fue invitado por Sandwich Entonces él puede entender cómo es que entró Pues sí, por eso que tú no pudieras entrar Geric tomaba al Sanderman y la movió a una posición más Más educada ¿Cómo? Explícame A pesar de sus intentos de actuar con postura Tembló involuntariamente Geric vio a Dashwood desde la distancia A ver Qué honor, señor Que usted invitaría a alguien tan bajo como yo en un lugar como este Ah, por Qué cara Estás Pero si Es que ya te vi Tienes cara de que Vas De guasón O sea, sería Seth Lager sin maquillaje Descansé bien para que buen guasón fue Sería Ser sin maquillaje Ah Decíste, no seas tan innaturalmente formal No hay nada No es algo a lo que estás acostumbrado, ¿no? Ay, jejeje Pareces colegiala No te preocupes Conozco las caras de aquellos a los que estamos obligados No, ¿conozcas las caras de aquellos a los que estamos obligados? Sí, por supuesto Tengo que ir a saludarlos He comprado estos para los lords y las ladies que han crecido más cerca de nosotros recientemente ¿Eso sería? Whisky bonbon, ¿no? Un bolso de whisky Aquí, dame uno de ellos Bueno, acá, dame uno Sí, por supuesto Sin embargo, normalmente nunca tocaría tal postre que tú recomendaras No te culpo Lo conoces Escúlpeme Entonces, sala para usted Entonces Solo un sándwich ¿Dashwood? Díscate Te presentaré a un invitado especial Lo que sea que hagas No seas una noche a perderla aquí Respétalo Sí Excepto por aquellos que nos deben dinero Aquellos Ah, excepto por aquellos a quienes nos deben dinero A esos Trátalos como quieras Georic Se esforzó en sus orejas para escuchar lo que habían dicho Tratando de ver sin conspicuo Ah, mira Se ve mejor la miniatura Dashwood y el conté sándwich Qué rara pareja Afortunadamente no me han visto Este baile es una reunión para los dos De los dos De los dos De los dos Sin genos Para una comadreja tan lista como él Serían Deben ser Blancos fáciles La extraña cosa es que no tiene una mala reputación aquí ¿Cómo es que consiguió encontrar ¿Cómo es que encontró eso? Bueno, consiguió eso En un mundo que ama tanto el chisme San Germán vio preocupadamente a Georic Obviamente Obviamente Yo pensé que si no era el labruno Ah, chivo Ah, pero qué es esto Si no es el amo Georic Demorios Nuestros ojos encontraron ¿Ves? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Qué lo estás pensando? Ciertamente te ves muy en el estilo hoy en la noche Digo, este día Temo que estoy en peligro de enamorarme Si ya me estuviste toqueteando por todos lados Maldito sea Estoy disfrutando demasiado esto ¿Por qué crees que lo estás haciendo? Escucha, aléjate de mí Ahora No, no, no No se hace así Al menos es un baile Núrgate Bien, bien Me llamo Eres muy Eso Entonces Le das mucha miedo Riendose con significado Dashwitz se movió Maldición Espera No puedo mantener con sus pasos Tanto más rápidos Me estás guiando tú Georic Esos ojos no me gustan ¿Vocan de San Germán? ¿No es que te gustó mucho la danza? No O sea, por supuesto Bailar con alguien como tú es un placer Si no te muebles Está alguien tan torpe como yo Te digo Viendo que San Germán había Accedido a bailar finalmente La 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 gente Murmuró En Bueno, con preguntas ¿La pregunta de dónde es esa dama? Es muy bonita Bueno No creo que la hayamos visto aquí muy seguido Esa forma también va a moverse Esa cala Debe ser del nacimiento noble Al mismo momento Mijael tomó interés en el pequeño círculo de gente que se había formado Y volteó a ver Ay, Mijael Y entonces Entró a su vista la La Dama de cabello negro ¿En serio? Mira, que hermoso Que hermosura Perdón Es que se me da risa ¿Por qué lo hemos estado tratando como perro? Que sea tan atraído por ella Como una mariposa Atraído como Sin elección contra esa Con esa Hacia esa Florida No vemos A ver Lo último que recuerdo Estabas enamorado De Sylvie De Sylvie ¿Te acuerdas de ella? Esa por la que estuviste a punto De matar a Bruno Y a Georg Digo Aunque es muy alto para una mujer Y aún así es parte de su encanto Ay, bueno Cuando despertó Se dio cuenta de que había estado viéndola Con su boca abierta Tal cual Preparado para adelantarse Y preguntarle si querría bailar Qué tonto soy Para pensar que soy un representante Perdón A ver, vamos a Pasar al siguiente Y vamos a regresar Ahí está Qué tonto soy Pensar que un representante De la Guardia Real Podría preguntarle a una mujer Si querría bailar Ahora sí Y ahora sí Incluso aunque sea Un Guardaespaldas Mis órdenes son Mostrar respeto A los representantes Importantes Sin embargo A pesar de que estaba peleando Con sí mismo Mikhail no pudo resistir Que estaba confrontado Con No pudo resistirse Cuando fue confrontado Por la dama De cabello negro Por la misma dama De cabello negro Hermoso dama Hermoso dama Me acuerdo de Blue Perdón Hermoso dama Podría serme el honor De un baile Mientras Mikhail Le hablaba La multitud Dio una pequeña Aprobación Y vio con emoción No Todos No podías Mikhail Viendo Mikhail Hablando En una voz Tan Apasionada En absoluto contraste Con su actitud normal Gyoric Se quedó Se quedó Adontado Bueno Gyoric vio a San Germán Con algo de decepción El maldito Me la va a El maldito Me va a tragar A Mikhail Yo sé que sí Me temo Que yo le pregunte Primero Entonces Si no me entrega El otro me va a quitar Ya veo Tu corazón También ha sido rojo Me estoy muriendo Me lo estamos viendo Desde el punto de vista De Mikhail Entonces Obviamente Pues Aunque nosotros No sabemos Se supone que no sabemos Que es Gyori Entonces Me suena como muy O sea Me da más risa todavía Porque sabemos Que San Germán Piensa Sabemos lo que Gyoric Piensa Que estamos viendo De Mikhail Que no tiene ni idea De nada Entonces O sea Wow A pesar de ello No te voy a perdonar No crees Que quien sea Que tenga la habilidad De De gustarle a esta dama Incluso un poco Tendría el derecho De bailar con ella Mikhail ¿Está actuando? ¿O está en serio? Sí Soy Tristemente Mi bella dama San Germán No tiene talento Para el baile Es que ¿Cómo te pones A echar a otros Abajo? De plano No me gusta Cómo se ve La mano Del lado Izquierdo De la pantalla Pero De plano Para empezar Ni siquiera estás En tu uniforme No sé Por qué te quejas De la guardia Real Para continuar ¿Cómo es que eres Más alto que Gyori? Que pensé que Gyori Era de tu Y para terminar Porque tu cabello Es más maravilloso Que el mío O sea Incluso como mujer Mikhail Grabó Perdón Tomó la Muñeca de Gyori Y lo atrajo Así Vio apasionadamente A Gyori Con ojos neblinosos Ay Bueno Yo pensé Que te ayudara Biorigros Sí Tonto De repente Se enamoró Sí Es un vaca Pero un vaca Arreglo Buen señor No Está siendo gentil No El destino Es que tú y yo Bailemos aquí Hoy En serio Mikhail Felizmente Tomó la mano De la dama Nunca Nunca suponiendo Su verdadera identidad Y empezó a bailar Fueron un espectáculo Magnífico En el En el piso de baile Trayendo la atención Y la admiración De aquella multitud Que los veía Oh vaya ¿No es el señor Mikhail? Sir Mikhail Perdón ¿El Lidante de la guardia real? ¿No es maravilloso? Supongo que Es el hombre Supongo que un hombre Quien Es tan bueno Con la espada Debe ser elegante Cuando baila Pero ¿Quién crees Que se ataba con él? No se está rindiendo Ni un poco Señor Mikhail Teotra en la audacia Es un movimiento Muy valiente No puedo creerlo Pensaba que es extraño Que nunca había escuchado Rumores de Sin Mikhail Y de las mujeres Pensar que tiene Una compañera Tan hermosa Estoy tan celosa Algo de ella Regodeándose En la Vista de la Multitud Georic Tentativamente Rompe el hielo Quizás Esto Se verá Algo Algo atrevido Pero ¿No es el capitán De la guardia real? Si Eso es correcto Es el señor que me conocí Es un honor Que nunca olvidaré Ajá Entonces No necesito estar Guardando Nuestros Protegentes Para así Hay muchos invitados Con personajes Notables Aquí esta noche Te lo ruego No hables De todas Están Poco elegantes Mi corazón Solamente Quiero a ti Esta noche Bueno es que Te enamoras O sea Según yo Tenías alta pasión Por Silvi No sé Que yo no me quise Meter en el asunto Porque No se me entra No me gusta Silvi Entonces No 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 entiendo Aun bailando Mijael Con tu Juego Hacia afuera Lo siento No te disculpo No dejen el edificio Oh Tú eres también Un poco elegante Si estás nervioso Por favor No te No te disculpo No te Cuenta con tu vida Quiero hablar Solo con la señorita Por un momento No te preocupes Si estoy con ella Esta señorita No te No No tendrá Peligro No correrá Peligro Ah Sí Señor El guardia saludó No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ni siquiera vale la pena Estar hablando con alguien Tan ególatra como tú Señor Buenas noches Diciendo esto Kyoriki rápidamente Dejó a Mijael No No espera No quiero sacar el zapato Estirando su mano Para decir una última palabra Fue detenido en el La entrada por un guardia real ¿Capital? Quizás no debería ser tan atrevido Con las zapas ¡Ay no! Silencio No me malentiendas ¿Malentender qué? No sé que le querías hacer a Keoric Por Dios Son no Pero no hay desaparecido Entre la multitud del baile Alguna vez nos volveremos a ver Tienes varios problemas En el Mijael ¿Por qué es que me atrae tanto? Es que menos de que seas Me dio su nombre ¿Qué te quieres que te diga? Quizás esto es verdadero amor Qué sentimiento tan extraño Como si hubiera estado Destinado desde siempre Ok mira Si esto fuera un simulador de citas Yo contigo No me voy Incluso Aún en su trance Mijael regresó Al borde del Salón Viendo cuidadosamente Buscando cuidadosamente Entre la multitud de su cara Eso fue demasiado cerca Ciertamente no anticipaba Este pequeño desarrollo Nadie Nadie Oh, te cambiaste Ahora estás enmascarada Interesante Silenciosamente Que Oric Entró al Bueno, se acercó al palacio Silencioso Vuelve la redundancia Ya se había cambiado Desde su estilo Hacia A unas ropas negras Que forma tan inesperada De pasar del Del ¿Cómo se dice? Del salón al palacio Perdón Ahora entonces Déjame ir a obtener ese cáliz Estoy demasiado Cuidado esta noche Fuera del salón Ay, me dio cosita El cáliz del amanecer Debería estar Descansando En la Tresoría De la En la tesorería real De todas las joyas Y tesoros Este debería ser El precio Que se A la pieza Que se manejó Más recientemente Así que no debería Estar hasta atrás Todavía Ligeros Tocas de música Se metieron Bueno Bailaron Llegaron Desde el salón En tiempo O se dice Emparejando sus movimientos Para coincidir Con aquellos De los crechendos Georg Abrió el Seguro Y Cuidadosamente Abrió la puerta Yo estoy acostumbrado A abrir seguros Pero Me parece que Que se está Muy bien Hecho Después de que De alguna forma Logró abrir La impresionante Puerta Vio los Estantes Con joyas Y Decoraciones Increíblemente Es magnífico Si solamente Tuviera Alguno de estos Podría Repagar Mi duda En Pocotión Pues Si Pero Si se enteran Rápidamente Me encontró El cáliz Del Amanecer En una En un Cofre De Viedria Pero Hoy He venido Solo por Ti No es Mi Política Es Robar Cosas Innecesariamente Está Bien Eso es Bueno Revisando Para que no hubieran Trampas Georg Georic Olvidadosamente Abrió El Cofre Quizás Porque Tanto Esfuerzo Había sido Puesto En asegurar La puerta La El ventanal Del Cofre Se abrió Rápidamente Con Simple Ahora Me voy Simplemente Te vas Perdón No me contó Que no Terminado Georic Escondió El cáliz Debajo De Su Hasta Que Si Debajo De Su Capa Y Se aseguró De Cerrar De nuevo El Cofre Espera un momento No dejaré Que te lleves Eso Que Oh wow Es la Que habían Dicho Que era La Salvadora Es Misteriosa No Que ni tan Misteriosa Pero bueno Una Figura Sombría Se Levantó La Capa De Que De Amarilis Cierto Amarilis Eres Amarilis De la que se rumorea La misma Y debe ser el famoso Tulipan negro Tulipan negro Si tiene rosas En el Sombrero Correcto No te insultaré Pero si no quieres Caer víctima De mi espada Dime Dime Dame El cáliz Perdón El gallo Es mío ahora ¿Por qué te lo devolvería? Bueno Sin por qué te lo daría ¿Por qué hay muchos Que darían lo que sea Para obtener Ese palacio De un palacio Un tesoro Del palacio No puedo dejar Que tus manos sucias Se lleven El cáliz Es Cantar una historia Así que ¿Crees que tienes Algún tipo De reclamo Sobre el cáliz? Claro que sí Tomaré el cáliz Algún lugar seguro Donde no podrás Ser robado Por malandrines Ladrones Qué lástima Pero no te lo daré Ciertamente No a alguna Fácil Pero Como quieran verla Quien mete Sus narices En lugares peligrosos Y tu espada No huele De as No se huele a sangre Deberías Rorar tus manos De este De este negocio Inmediatamente Quizás Estás acostumbrada A robar Pero no Estás acostumbrada A pelear ¿No es cierto? ¿Cómo te atreves? ¿Me Estás Este ¿Te estás Vuelo de mí? Por supuesto Es muy divertido Verte toda roja En la cara Y este Enojado Toma Dute insolente La espada De Amarillis Reusó La Capa De Georic Y Partió el aire Vaya Así que no hay que hacer una escena Estoy muy confidente En mi habilidad Para correr Si cualquiera De los dos Estás Capturado Serás tú No soy tan tonta Tú eres el que Será capturado Déjame darte un poco De Una lección Cuando planeas algo Como esto Deberías Limpiar cualquier Cualquier Esencia de tu perfume No importa Cómo guardas Tus 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 pasos El olor Te Te De la Tara ¿Qué? Amarillis Se Partió el aire De nuevo Mientras Georic Movía su capa Y saltó Fuera de la ventana Y en el siguiente instante Se vio a ir Ya Tengo el cáliz El cáliz El amanecer Este es el El cáliz Que Gris Utilizó Para Tira Para Devertir vino En la última cena Es una de las cuatro herramientas Utilizadas en los rituales mágicos Simboliza el agua Bueno Vámonos a la tienda Acabo de conseguir algo Rutberg Así que ¿Qué te parece Si me das otra cosa? Bienvenido ¿Dónde sois? Gracias Me temo que esta hora Es tarde Está bien Está bien Sin embargo Temo que todo En la tienda Ha sido vendido Demonios La mayoría De los De los Estantes Estaban vacíos Y parecía que La selección De la tienda Había Cambiado Frecuentemente Ciertamente Tienes una gran cantidad De De cosas Hay Tanto Demanda Verdad por la voz Pero es que no No he tomado Agua desde que empecé Entonces Sí Parece que sí Si te gustaría Puedo leerte la fortuna Oh Sí Claro Te dije De tu futuro Basado en tu En tu comportamiento Hasta ahora A ver ¿Qué me dice? A ver si cambio algo Rudberg tomó Una Una Un mazo De cartas Viejo Y las Y las Revolve en el Escritorio Por favor Relájate Y clara tu mente Entonces Imagina tu Voluntad Y eso Que aquello Que el cielo Te ha Ordenado Ok Diciendo esto Rudberg empezó A cantar Que también Le he callado a mente Luego Empezó a recitar Dios El Espíritu Santo Existe dentro Y fuera de mí ¿Cómo puedes Dudar de Dios? Bueno Es que te cuento Que tuve ciertas cosas Tomo las frutas De mi De mi labor En la cosecha Y las plantas De nuevo Se Digo Las semillas De nuevo Se plantarán Este es Dios Y una manifestación De Dios Por favor Condescende A guiarnos En nuestras palabras Y nuestras acciones Ajá Rudberg cortó Las cartas Y empezó A alinearlas Enfrente de Georic Ok Ok Eh Me damos por una de acá Esta Verkana La descripción reversa Esta runa Simboliza El renacimiento Y el crecimiento La descripción reversa De esto Implica De De correr De encontrarse Con un obstáculo Obstruyendo El crecimiento Y los Consejos De mantenerse Estancado Por un tiempo Ok La oportunidad Quizás Se desaparezca Por un tiempo Pero no hay Necesidad De preocuparse Espera A tu oportunidad Y planea Cuidadosamente Ok Deja que El señor Te bendiga Y la armonía Del universo Que la armonía Del universo Brille Sobre ti Y te dé paz Y rezo Que el oráculo Verá que tu Viaje Termine bien Ok No suena ni tan mal A diferencia De lo que me había dicho La primera vez Si tu conducta O tu forma de pensar Cambia significativamente Tu fortuna Cambiará de nuevo Pues fue lo que me hizo La última La última lectura De cartas Me hizo como que Ser un poquito Más honesto Con mis amigos Y no yo Dudo mucho Que hubiera dejado Que San Germán Y Mikael Miran a Lili Entonces Parece que Algo se está cambiando Si te gustaría ¿Por qué no? Leo tu fortuna La próxima vez Que vengas a esta tienda Si puedo hacerte Servicio Por favor Hazme lo saber Claro Dejando la tienda De Ruth Arkeoric Montó a Raikan Y se fue a la casa Search Vamos a buscar Yorick buscó Por la mansión Obtuve Plomo Uno de los siete metales En la alquimia Es utilizado Para simbolizar a Saturno La El La obsesión O la concentración O el enamoramiento Como lo quieran ver Yorick Se alcanzó Y fue a dormir Vale Y terminó El hermoso Círculo Tile de círculo Obtuvimos El cáliz Y el plomo Tenemos En total 27 de 88 Así que Me falta mucho Y no creo No creo Obtenerlo todo Para el final del juego Pero yo creo que es parte De lo que Es el juego ¿No? Tendría Tendría valor Para refugarlo Si quieres obtener Todas las demás Vale Entonces Estuvo muy divertido El episodio Honestamente No sé si O sea No fue relleno Porque finalmente Lo que obtuvimos Fue Lo que estábamos buscando El cáliz Y además Pues tuve mi Mi fortuna Dicha de nuevo Cosa que Me pareció muy bien Pero Pero no pude evitar Morirme de la risa Con lo que pasó Con Mikael Y con 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 Georic Porque estoy seguro Que a lo mejor Algo iba a salir mal O sea que a lo mejor Dash De plan No sé si se aprovechaba O O que Bruno Iba a aparecer Pero Parece que no Todo salió Bastante bien A pesar de todo Y Ya es momento Para movernos Al siguiente episodio Déjenme guardar Les diré Qué pasa Vale ya sé Cómo salió el siguiente episodio Se llama La sopa de la vida Así que En el próximo episodio En la próxima parte Empezaremos directamente Con el siguiente capítulo Así que Sin más por el momento Gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!